Para Sonidos y Luces, Beto Vamos maestros de la Orquesta Orquesta Carnavalera, Bella Vamos maestros As, 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 as Saludamos para Janela Valga, Núñez, con mucho cariño Ahí está Y para Carlitos Espinosa, Efraín Arias Para Elsa Arias Y no se quedan atrás Jonathan, Melvin, Jacqueline y Nilo Espinosa Arias En especial a Richard Espinosa Michue En paz descansa Ahí está, saludamos para Iván Chiquipoma Sí o no, padrino Vamos, Sinclair, linda Vamos Más maestros Y continuamos Con esta hermosa transmisión en vivo Concierto virtual En la voz de Araceli Leiva Damián La promesa del Valle de Llanamarca Vamos Vamos maestros de la Orquesta Una ventecita mis maestros Una ventecita mis maestros de la Orquesta Y nos cantemos Si la vaca Si la vaca fuera rota Cachos no tendría el toro Chacu, 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 carnato Si la vaca fuera un rato, cachos no tendría el jiva. Ahí está. Si tu marito es celoso, un papá no es conmigo. Ay, la espalda, él se arrastró carnaval. Si tu marito es celoso, júntale un petacito de huesito. Él está arrastrando carnaval. Conoilamos, Gilán Sánchez Álvarez. Y para Moisés también, el popular Pachas. Esta es tu composición. Moisés Álvarez. Moisés. Si la vaca fuera un rato, cachos no tendría el toro. Chaco, chaco, chaco carnaval. Si la vaca fuera un rato, cachos no tendría el toro. Como jiva, él se arrastró carnaval. Buena jiva. Si tu marito es celoso, júntale un petacito de huesito. Él se arrastró carnaval. Si tu marito es celoso, vámonos conmigo. A la tarde, él se arrastró carnaval. Ya sabes, si tu marito es celoso, vámonos conmigo. Un pedacito de huesito es más. Si o no, Gil Sánchez. Ahí está. Feliz cumpleaños. Para Lali Huatuco Canchari. ¿Y qué dice Jordan Aipas? Para Yaleni Leiva. ¡Eso! Así, así, pues, bailaremos con talco y más servidinas. Hasta Batacama Carnaval. Así, así, pues, bailaremos con talco y más servidinas. Hasta Batacama Carnaval. Ahí está. Esta es música del maestro Javier Fabián. Letra de Moisés Sanablan. ¡As, as, as! Para Rocío Ortega Mandiari. Saluditos a Iselia Mandiari Aquino. Para Ana Barrera, con mucho cariño. Para Tocericuba. Ahí está. Sí, Ana, bonita barrera. Con mucho cariño. Nos vamos a bonita tierra.